Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto estar en un streaming más. Soy su servidora Norma Arzate, especialista en seguridad social. Nos pregunta Lolita y nos dice, Licenciada, pero en el IMSS piden el juicio de designación de beneficiarios, aunque sea para los padres y sean beneficiarios del fallecido. No, el documento que te van a pedir se llama, es una constancia de dependencia económica. Eso es lo que te van a pedir, no una designación de beneficiarios. Y eso, ahora sí que el soporte de esta información que te van a pedir para solicitar la pensión por ascendencia está basado en un documento que es un acuerdo de consejo técnico del IMSS y te lo deletreo. Bueno, lo puedes encontrar, búscalo así como es 286.p.d.d.d.d.p.p.e.s.d.s.d.s.d.s.d. Ese es el acuerdo de consejo técnico y es del 28 de octubre del 2020. Ahí viene el listado de los documentos que se necesitan para la pensión por ascendencia. Lo vamos a encontrar, es un acuerdo de consejo técnico y lo vamos a encontrar con el número 286.p.d.p.d.d.d.p.e.s.d.s.d.s.d.s.d.s.d. que justo a veces existe esa esa confusión de que si es un juicio de designación de beneficiario no si los papás vivían con él si los papás dependían económicamente del fallecido lo que necesitamos justamente es la testimonial de dependencia económica que si se tramita ante un juez pero no tiene ese nombre muchísimas gracias y nos vemos en una próxima soy servidora norma sate muchas gracias